Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a este su programa Mujeres Empresarias. Gracias por estar sintonizándonos, pues en este lunes, como cada día, queremos darle las gracias. Hola, Martita, bienvenida. Hola, Janet, buenas tardes, ¿cómo estás? Bendecida, gracias a Dios. Pues bueno, como cada lunes en este programa, les vamos a presentar una reflexión pequeña del evangelio del día de hoy, pues también tenemos un invitado especial. Ahorita, posteriormente, pasaremos a presentárselo. Y como cada día, queremos iniciar con esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre eterno, Padre amoroso, por esta oportunidad que nos das de estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Gracias por esta semana que iniciamos, Señor, una semana, pues de mucha bendición, que sabemos que todo viene de ti, Señor. Te queremos encomendar nuestras familias, nuestros amigos, nuestros benefactores a ti, Señor. Esas personas que están pasando ahorita por necesidades, esas personas que están en enfermedad, Señor, en alguna situación de tristeza, de enfermedad, de necesidad, Señor, para que tú los socorres a tu tiempo y a tu voluntad, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues bueno, es una semana de celebraciones, ¿verdad? Vamos a estar en unos días ya pues dándole gracias a Dios por todo, ¿verdad? Lo que nos da tantos regalos, tantas misericordia que tiene con nosotros, ¿verdad? Hay que darle, siempre estar agradecidos con el Señor. Y pues en el evangelio del día de hoy es del evangelio de San Lucas. Los invito quienes aún no han escuchado el evangelio. Es en el capítulo veintiuno y el versículo es el primero y dice así, alzando la mirada, vio a unos ricos que echaban sus donativos en el arca del tesoro. Vio también a una viuda pobre que estaba allí dos monedas, que echaba allí dos moneditas y dijo, de verdad os digo que esta viuda pobre ha echado más que nadie, porque todos estos han echado como donativo de lo que le sobra. Esta, en cambio, ha echado de lo que necesita de todo lo que tiene para vivir. Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues en este, en esta tarde, ¿verdad? Reflexionamos esta palabra de Dios en donde nos presenta un pasaje precisamente de eso, ¿verdad? Del desprendernos, de esa, ¿cómo podríamos decir? Ese abandono, ese, ese corazón que, que tenemos que tener siempre para, pues dispuestos a ayudar, dispuestos a dar lo mejor de nosotros, ¿verdad? Aquí nos presenta a dos personajes, ¿verdad? Donde era una, una persona viuda, una persona que, que pues vivía en pobreza y ha echado como ofrenda, como donación, pues todo lo que tenía, ¿verdad? Así en esta, en esta tarde, nos llama el Señor a dar todo lo que tenemos, no solamente económico, no solamente material, ¿verdad? Sino que aquí nos presenta como el desprendernos, ¿verdad? El dar lo mejor de nosotros, no dar ese, eso que sobra, ¿verdad? Aquí dice que hay gente, había gente a quien económicamente, pues estaba mejor que esta viuda, ¿verdad? Pero lo que el Señor les dice es que ella ha echado más que nadie, aún y cuando fue poco, ¿verdad? Era todo lo que ella tenía, era todo lo que ella necesitaba para, para todo lo que tenía ella en su vida. Entonces, así el Señor nos, nos llama, ¿verdad? ¿Qué estamos dándole al Señor nosotros hoy, verdad? ¿Qué estamos dándole a, no solamente económico, sino a, de nuestro corazón, de nuestro tiempo, ¿verdad? Estamos en, en tiempos de, de dar gracias, ¿verdad? De, de estar agradecidos, de estar agradecidos no solamente por lo bueno, sino también por lo malo. Ha sido un año de dificultades, ha sido un año pues diferente, ¿verdad? Que ya llegando a, a finales casi del año y pues, eh, todo lo que hemos pasado, todo lo que se ha vivido, pues ha sido algo que realmente nunca lo, lo habíamos pensado, ¿verdad? Pero así también dar gracias, no solamente por cuando estamos bien, sino también pues cuando se presenta la prueba, ¿verdad? Porque sabemos que, eh, si Dios lo permite es por, con un propósito, ¿verdad? Así, así nosotros, a, como esta persona que tenía a sus monedas y se los da al Señor, así darle nosotros nuestra vida entera al Señor, ¿verdad? No solamente a lo que nos sobra, ¿verdad? Hay veces que, eh, decimos, no, pues si tengo tiempo voy a la iglesia, si tengo tiempo voy a servir, si me sobra algo, pues se lo dono, pero no, aquí nos muestra una actitud de desprendimiento total, de donación total, de decir, Señor, es todo lo que tengo, Señor, pero aquí te vas, Señor, aquí te lo ofrezco a ti, Señor, aquí de la manera más amorosa, ¿verdad? Eh, te lo ofrecemos a ti. Y, y bueno, pues gracias por, por permitirme, permitirnos aquí compartir con ustedes y pues los, los sigo exhortando a que, eh, dentro de nuestra posibilidad, ¿verdad? Dentro de nuestra, eh, medios podamos darle eso al Señor que, 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 que tenemos, ¿verdad? Darle nuestro corazón, nuestro tiempo, nuestra entrega, sin, sin darle lo que nos sobra, sino darle todo lo que somos. Pues muchas gracias, Martita, ¿qué te parece? Gracias, Janet, pues muy bonita reflexión del día de hoy, como mencionas tú, ya estamos casi a últimos del año, entonces, pues, que, y este momento que estamos a entrar para la acción de gracias, pues yo los invito también a que dar gracias por lo bueno, por lo malo, por este año que nos ha puesto bastantes pruebas el Señor y siempre donde nos ha mostrado que no nos deja, la verdad, que no nos suelta de la mano, no nos hemos muerto de hambre, no vivimos bajo de un puente, a pesar de todo, estamos aquí todavía vivos y sanos. Bueno, pues ahora sí, vamos a pasar con nuestro invitado del día de hoy, que es el Señor Osmar Osorio. Él, ah, él va, es un representante de paneles solares donde es un experto, tiene más de seis años de experiencia, es, él se dedica 100% a esto y él está informando a la comunidad hispana cómo pueden convertir su casa solar con cero costo de su bolsillo, no tienen que pagar nada, cómo pueden calificar y los beneficios que pueden obtener ahorita con el gobierno. Señor Osmar, ¿se puede presentar, por favor? Hola, hola, ¿qué tal? Por supuesto, muy buenos días. Mi nombre es Osmar Osorio, soy ejecutivo de la compañía Solara y estamos a sus órdenes. Muchas gracias por la invitación, señora Marta, señora Yanet, un gusto saludarles. Gracias, gracias. Gracias. Bueno, ahora sí, pues estamos esperando. ¿Qué información nos tiene el día de hoy, señor Osmar? ¿Cómo puede informarle a la comunidad? ¿Cómo pueden hacer su casa, convertirla ecológica, solar? Claro que sí, mira, en la actualidad, pues, la verdad, podemos darnos cuenta que hay mucha información actual en las redes sociales, hay mucha información y también hay mucha mala información. Como les dije al principio, mi nombre es Osmar Osorio, yo soy miembro de la American Solar Society, es una asociación que fue fundada ya en 1957, si mal no recuerdo, que estamos en todo Estados Unidos. Y, bueno, el objetivo de nosotros es dar la información correcta para la comunidad hispana, ¿verdad? Que tengamos o que tengan la información correcta. Efectivamente, hay algunos rebates, hay algunas maneras en las que el gobierno apoya. Y sí, tenemos un tax federal, un crédito federal a nivel nacional, que es el 26% en la actualidad. El próximo año solamente será el 22%. Y, pues, todos los sistemas que instalamos los instalamos con el 0-down. Algo muy importante es lo siguiente. Y eso yo lo digo en mi experiencia porque me encuentro con muchos, muchos casos. Y muy importante que el muelle de casa tenga el conocimiento correcto del uso anual. Porque ahorita en la actualidad podemos instalar sistemas al 100%. ¿Qué quiere decir? Que estamos eliminando por completo la factura de electricidad. Entonces, es muy importante que usted conozca el monto total de uso anual. Y ese es nuestro trabajo. Ese es nuestro trabajo, ayudarlos a ustedes, perdón, a que ustedes tengan un sistema completo. Y es mejor tener todo cubierto de energía solar, energía limpia, sustentable. Ayudar al planeta, porque eso es lo que estamos haciendo ahorita. Ayudar al planeta por el problema de calentamiento global. Es por eso que este es un movimiento mundial. No es un movimiento solamente local de aquí de Estados Unidos. Es un movimiento mundial. Pero insisto, con mucho gusto le podemos dar la información. No importa que usted en su momento no le interese o no quiera tener nada. Pero por lo menos infórmese teniendo usted conocimiento de lo que usted necesita. Para que no sea víctima usted en un futuro de algún vendedor que por venderle algo barato, pues termine vendiéndole un sistema pequeño. Nosotros no hacemos sistemas a la medida. Exactamente a la medida de cada familia. Porque no importa que la casa sea chiquita. A veces la casa es chiquita, quizás hay demasiada luz. A veces son casas grandes y tienen hasta poca luz. Todo depende de las personas, cuántas personas vivimos en la casa. Qué tiempo pasamos en la casa. Eso es lo importante, que tengamos la información correcta. No pensemos que porque mi casa es grande voy a ocupar mucho. No. Yo he tenido instalaciones que son casas pequeñas, pero pues gastan demasiado más que una casa grande. Entonces, lo importante aquí es que ustedes, insisto, y hago mucho hincapié en esto, que ustedes tengan la información correcta. Si usted le gusta, nos pueden marcar a la señora Marta al área 210. Señora Marta, ayúdame con el teléfono. Bueno, pues yo le puedo ayudar a hacer una cita con el señor Osmar. Me pueden contactar al 210-571-3718. Y si no, también directamente al señor Osmar. ¿Cuál es su número? La señora Marta es 408-313-2660. La señora Marta Uribe es una persona calificada allá en el área de San Antonio. Nosotros somos buenos derechos, pues estamos en todos, en todas partes, ¿verdad? Pero pueden llamar a la señora Marta Uribe directamente con ella o pueden, con un servidor. Y tómense un poquito de tiempo. Eso no les cuesta nada. La información es completamente gratuita. El análisis es completamente gratuito. Nosotros hacemos todo. No les cobramos. No tiene usted que pagar ni un cifo. Y por lo menos tiene usted la, tiene usted la información correcta para que cuando usted esté preparado o preparada, pues tenga usted el sistema correcto y elimine de un solo tajo la factura de electricidad que nos tiene abarcados por toda la vida. Y tengamos un sistema de energía pura, energía sustentable, energía orgánica. Hay muchos beneficios en la parte del gobierno, también en sus casas. Su casa recibe una calificación de casas ecológicas. Por lo consiguiente, su casa sube de valor en el mercado. Una casa ecológica se vende más rápido, más rápido que una casa normal. Se vende incluso, por supuesto, ya dejamos de dejar, dejamos en la renta mensual de estar despagando. La compañía, como se llame tu compañía de luz. Y ahora tenemos, en vez de pagarle a esa compañía, ahora tenemos la opción o el beneficio de pagarle para nuestra propia casa. Entonces, aquí hay una pregunta. ¿Qué preferimos? ¿Seguir rentando electricidad toda la vida o preferimos tener un sistema que sea propio y comprar un sistema solar propio y tener control nosotros de nuestro consumo? Todos los clientes reciben una aplicación digital donde tienen el control de lo que su casa usa, de lo que sus paneles producen, de la energía que le queda extra. Y todo ese dinero que en su momento le queda extra es remunerado. O sea, les pagan a ustedes por la energía que su sistema produce extra. Ustedes les pagan. O sea, básicamente es una gran bendición. Estos paneles son sistemas que, al final de cuentas, se vienen pagando solos. Se vienen pagando solos porque es algo que ya tenemos que pagar toda la vida. Y ahora tenemos la opción, la bendición de tener un sistema que es propio. Y dejar de estar llenando las arcas, bueno, las arcas de dinero de las compañías de electricidad y dejar de contaminar tanto el planeta donde vivimos y luchar por tener un planeta mejor, limpio, dejarle un mejor planeta a nuestros hijos, a nuestros nietos, que se beneficien. Así que estamos en sus órdenes nuevamente. Mi número es 408-313-2660. Y el área, la señora Marta Oliva, es 210. ¿Qué más? 5-71-37-18. Señor Osmar, una de las preguntas que me han hecho es, por ejemplo, ¿qué tanto tiempo duran los solares en vida? Por ejemplo, ¿cuánto es el máximo que, aunque ya los terminaron de pagar, cuánto es la vida del sistema? Muy buena pregunta, señora Marta. Sí, es una pregunta muy buena. Y los sistemas solares tienen una longevidad, o sea, tienen un tiempo de vida de más de 70 años. Tienen una alta calificación, alta calidad a nivel nacional, están resistentes, tenemos pruebas de tormenta de hielo, por ejemplo, tiene una capacidad de golpe de acción de más de 300 libras, o sea, de presión, que le cae a un granizo, ¿verdad? O sea, no se quiebran, o sea, no se quiebran, no se quiebran, no se quiebran, tienen alta calidad, resistencia. Vamos a hablar de los famosos tornados, de los famosos huracanes. Bueno, los paneles solares van instalados al frame de la casa, entonces, en un momento dado, se pueden volar pedazos de techo, pero el panel solar no se vuela porque está instalado. Y recuerden una cosa, toda instalación que ya se hace, nosotros hacemos, es bajo los códigos de seguridad del estado donde usted vive, del condado, de la ciudad y de la common association de su área. Entonces, todo eso se hace en planos, todo es un proceso, pero es un proceso que todo se hace legalmente, por eso es que las casas reciben una alta calificación de casas ecológicas y se revalúan, ¿verdad? Suben el precio en el momento que ustedes quieren vender su propiedad. Señor Osmar, como agente de bienes y raíces, me han hecho esta pregunta. Por ejemplo, aquí en San Antonio está expandiéndose y hay muchas subdivisiones nuevas con Homeowners Association y piensan o que no les van a dar permiso o ciertas personas dicen, no me dan permiso mi asociación. ¿Qué me puede decir de eso? ¿Usted qué sabe? Que están, mire, hay mucha mala información y es parte de la desinformación. Creo que es algo que tenemos que tener en cuenta, que lo mejor que pueden hacer es referirse a personas que estamos en este rubro, en este negocio, en estos trabajos. Hay una ley federal, ninguna asociación aquí en Texas, ninguna asociación se puede oponer a que pongan paneles solares. Y esa es una ley. Otra cosa, sí tienen restricciones, por supuesto, pero por eso nuestros departamentos de ingeniería se ponen en contacto con la asociación para pedirle cuáles son sus restricciones, cuáles son sus requisitos. Y se hacen los planos para, de acuerdo a como ellos los exigen, como ellos los piden. Entonces, ninguna común de asociación se puede oponer. Y les sugiero a todas las personas que estén escuchando y que quieran tener información, bueno, que nos dejen a nosotros esa parte, porque, pues, lógicamente hay muchos intereses, ¿verdad? Las asociaciones, no sé si ustedes sepan, pero ellos también reciben cierto tipo de bonificación con toda la energía que están pagando las personas. Y, lógicamente, si uno va a pedir una información a una asociación, pues, te van a poner muchos obstáculos, ¿verdad? Pero ya cuando hablan los abogados de la compañía, los ingenieros, a pedir los requisitos, pues, ellos mandan todo y los ingenieros hacen los planos y todo camina suavecito. Todo camina bien. Señor Osmar, por ejemplo, yo tengo varios clientes que han comprado casa con IT por no tener un buen crédito. Tengo clientes con buen crédito, no crédito o mal crédito. Aquí, ¿quién calificaría si alguno de estas personas quieren comprar? Bueno, aquí califican con Social Security o con IT, con que tengan un crédito de 650 puntos, califican. La única diferencia en su momento es que tengan un ID, o sea, una identificación de Estados Unidos. No puede ser el pasaporte. Eso es lo que se necesita. ¿Y si tienen pasaporte vigente o consular? Por el momento, por el momento, con las personas que tienen IT, por el momento estamos trabajando en eso. Bueno, pero por el momento solamente que, vamos a decirles en Texas, pero tu ID es de Nuevo México, porque Nuevo México dan ID. Bueno, con ese ID puedes aplicar para tu sistema solar. No importa que sea otro estado, no yo creo que tiene que ser, o tu ID es de California, o tu ID es de Colorado, de Nueva York, de Chicago. Pero otros estados que sí dan de Nevada, que sí dan ID, entonces, con eso puedes tener tu sistema solar. Sí, básicamente ellos no tienen ID de Estados Unidos, tienen pasaporte de su país vigente o matrícula. Entonces, pues... Por el momento, como le comenté, por el momento estamos trabajando en eso, muy pronto nos van a dar luz verde. Ahorita nos retrasamos un poquito por lo del COVID en esa parte, pero, pues, sugerencia, ¿verdad? Yo tengo varias personas, ya que hemos trabajado con IT, y todos sus sistemas instalados. Algunos sí les tocó ir aquí a Nuevo México a sacar un ID, pero, pues, se puede, ¿verdad? Se puede cuando se quiera, se puede. Muy bien, yo tengo una pregunta, señor Osman, ¿la casa tiene que tener ciertos requerimientos, o se hace un estudio, a ver si, porque hay veces que hay casas, pues, ya muy viejitas, o algo así, puede, puede funcionar en cualquier casa, o se tiene que hacer un, una, un, digamos, una... Muy buena su pregunta, señora Yanet, muy buena su pregunta. ¿Sabes que tenemos una persona calificada? El primer paso es que va un inspector calificado de la compañía que va a hacer la instalación, para hacer, se llama, un size or day. Ok. Va a revisar que el techo esté en buenas condiciones, ¿verdad? Que no esté podrido. Este, va a revisar que el panel eléctrico esté en condiciones. Eh, todo se puede hacer. Lógicamente, no instalamos sistemas solares cuando, cuando los, el techo no está en condiciones, pues, lógicamente no vamos a hacerle gastar un dinero a las personas que después tengan problemas de, de, de reemplazar, ¿verdad? Entonces, se les dice, mire, usted necesita cambiar el techo, ¿verdad? Eh, y también tenemos programas que la misma compañía hace para ayudarles a cambiar el techo de la casa. Ah, ok. Con respecto a la electricidad, bueno, la electricidad automáticamente, eh, si se tiene que hacer una modificación, una mejora en, en la, en la, en la caja, en el poder principal, en el medidor, todo eso va incluido en la, en la, en la instalación. O sea, eh, por otro lado, se puede decir que, pues, hasta se beneficia más las casas que están viejitas porque se les actualiza toda la parte eléctrica para, para que sean actualizadas. Y el techo. Ok. Y, y otra pregunta, disculpe, pero como hay veces que no sabemos sobre el tema, ah, si, por ejemplo, está nublado y todo eso, eh, ¿qué pasa con la energía de la casa? O sea, ¿sigue todo igual o hay algunas variaciones? Son preguntas que a veces decimos, bueno, ¿cómo funcionaría? Me encanta, me encanta que me hagan esas preguntas muy buenas, mire. Eh, como le comenté al principio, se hace un análisis, eh, anual de lo que la casa utiliza. Por lo consiguiente, le voy a poner un ejemplo. Vamos a decir que estamos hablando de su casa en específico. Vamos a decir que usted tiene un consumo de 18.019.000 kilovatios por año. Entonces, le va a poner un sistema que cura de 19.000 kilovatios. Eh, una vez que el sistema carga todos los kilovatios, usted tiene toda esa energía almacenada para su consumo durante todo el año. Por lo consiguiente, aunque esté nublado, aunque esté lloviendo, eh, vamos a decir, vamos a exagerar un poquito. Vamos a decir que se quedó nublado aquí en Texas, que es muy raro que se quede nublado una semana, que no sale el sol. Entonces, no importa, usted tiene su energía acumulada para su uso por todo el año. Entonces, no importa que esté nublado, no importa que veamos invierno, porque ya tenemos todo pronosticado para suplir esa casa en particular de todo su consumo. Entonces, ¿por eso es que piden los viles por todo el año para ver cuánto es el consumo de energía? ¿Basado a eso diseñan el sistema que necesita la casa? Correcto. Nosotros, pues, con una información muy general, ¿verdad? Únicamente, en realidad, no tengan desconfianza, no tienen que dar información privada. Me refiero, este, como más delicada. O sea, únicamente tienen información general, nombre completo de la persona, dirección completa, correo electrónico, qué compañía tiene actualmente electricidad, y, digo, si nos pueden probar un número de, digo, un bill de electricidad, mejor. Y, si no, con el nombre de la compañía y con el número del medidor, podemos hacer el estudio y sacar el uso anual. Recuerden que las matrices solares que instalamos son muy potentes, y más aquí en Texas que tenemos, pues, sol, demasiado sol. O sea, aquí estamos en un estado que estamos, por ese lado, más bendecidos que otros, porque tenemos más horas de sol que en otros estados. Señor Osmar, y hablando de otros estados, ¿en qué otros estados puede usted ayudar? Podemos trabajar en Nuevo México, en Nevada, en Arizona, en Carolina del Sur, en la Florida, por supuesto California, Colorado, Illinois, la costa este, que viene siendo New Jersey, Rhode Island, pues, estamos en 23 estados. Virginia, estamos en 23 estados actualmente. Ok, muy bien, así para los que nos están escuchando, que no solamente viven aquí en Texas, y tienen a alguien conocido que le interesaría esta información en esos estados que mencionó, pues, nos pueden contactar. Bueno, si estás aquí en San Antonio, me puedes contactar al 210-571-3718, o igual al señor Osmar en el 408-313-2660. Muy bien. 408-313-2660. Muy bien, entonces, lo único que se necesita, señor Osmar, para una consulta gratis, los datos es el nombre, domicilio, e-mail, el bill de la electricidad, de la compañía que tengan, porque cada ciudad, como aquí en San Antonio, es CPS Energy, o si no, el número del medidor de la luz, del CPS. Correcto. Ok. Y el número de teléfono también de la persona para contactarnos. Sí, para darle la consulta, ¿verdad? Muy bien, solamente son esos los requisitos que se requiere para una consulta gratis y poderle dar la información completa que necesita de su casa. Excelente. Sí, yo conozco una familia que tienen un rancho, una casa amplia, y gastan como 70, 80 dólares en el bill de la luz. Solamente son dos personas mayores y casi no están en casa. Y hay otras que tienen casa más pequeña y gastan como 300 dólares o más de luz. Entonces, ¿es verdad lo que mencionó acerca de eso? Bueno, es importante hacer el análisis, porque no podemos, no podemos, o no debemos, sí, por lo menos, no debemos poner un sistema a la y se va, porque entonces después surge que las personas dicen, no es que ahora tengo que pagar dos facturas, y eso es lo que no queremos. Queremos que la persona se beneficie completamente y elimine por completo la factura de electricidad mensual. Así es. Y solamente tenga la bendición y aparte de eso también tenga la ventaja de solamente tener energía solar y la herramienta de lo principal también. Sí, porque... Y tener el bolsillo, por supuesto. Por ejemplo, yo en mi casa tengo gas y tengo electricidad, entonces al poner mis paneles se elimina lo eléctrico, pero nada más me manda el CPS lo que viene siendo del gas. Correcto. Ok, muy bien. Pues nos vamos despidiendo, señor Osmar, se nos ha pasado el tiempo. Muchas gracias por haberse conectado y darnos toda esa valiosa información, porque sí existen muchas dudas, preguntas de la comunidad, y pues gracias por ofrecer a dar sus servicios, sus consultas gratis. ¿Alguna pregunta más, Janeth? No, excelente. Muchas gracias, señor Osmar. Vamos a empezar a ver ahí los trámites para contactarlo y ver qué opciones tenemos, porque pues es una bendición también muy grande, ¿verdad? Un ahorro para la familia también, y pues invitarlos a ustedes también que están escuchando el programa, que se motiven a buscar información, ¿verdad? Muchas veces es más fácil de lo que pensamos. Aquí se pueden contactar con el señor Osmar o con Martita para más información. Y ya estamos a fin de año, entonces ya entrando el año ya va a ser el 22%, no el 26% del reembolso del gobierno, ¿verdad? Así que hay que tomar ventaja. Hay una pequeña aclaración ahí. Desafortunadamente, el 26% se termina el 31 de diciembre, pero los sistemas tienen que estar instalados antes del 31 de diciembre. Por lo que el siguiente, pues si hay personas que nos están escuchando, nos queda solamente esta semana. Todos los sistemas que sean aprobados en esta semana alcanzarán a beneficiarse del 26%, porque como tenemos que hacer planos, permisos de la ciudad, del condado, del estado, de la HOA, nos toma un promedio de ocho semanas hacer una instalación. Entonces, ahorita lo que apliquemos en esta semana hasta el 31 de octubre será instalado antes del 31 de diciembre. Entonces, son los que se van a beneficiar el 26%. Desafortunadamente, ya las personas que no lo van ahorita, pues, igual todavía tendrán la bendición del 22% para el año 2021. Y ponen atención, porque este año del gobierno se acaba en el 2022. Ya no hay más ayuda del gobierno y eventualmente esto es una tendencia que está avanzando a nivel mundial y van a tener solamente una opción, o los ponen o los rentan. Pero esto es así como viene ahorita el movimiento de la nueva era solar en actualidad. Y ya sería el full price, como dice uno en inglés, ¿verdad? Ya no va a haber nuevo reembolso. Correcto. Así es. Bueno, pues, muchas gracias otra vez, señor Osmar. Y, pues, nos despedimos, que se nos ha terminado el tiempo. Estamos en contacto. Cuídense mucho. Y gracias por todo. Y, bueno, pues, gracias a los que se conectaron. Gracias a los que asistieron al Bazaar. Gracias. Y tenemos el último, que va a ser en 19 de diciembre, para irlo anunciando, promocionando. Sí, sí. Y, bueno, pues, los esperamos y que puedan asistir. Que tengan una muy hermosa tarde de acción de gracias y, pues, de recordarles que cada día es un día de dar gracias a Dios, ¿verdad? Que esta semana esté llena de bendiciones para ustedes y su familia, pero recordar que cada día es estar agradecidos con el Señor. Así sea. Y gracias, Adrián, siempre que nos apoya aquí en los controles también. Bueno, gracias, Adrián. Estamos a... Terminando la grabación. Sí, terminamos. Todavía nos da tiempo. Bueno, que nos emocionamos hablando aquí. Pero, bueno, te damos gracias, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a dar un día de gracias, agradeciéndote no nada más por lo bueno, sino por todo lo malo que hemos pasado. Pero no verlo así con malos, sino que realmente, bueno, realmente que nos pongas unos ojos cristianos para realmente poder aceptar la voluntad, todo lo que hemos pasado, vivido. Te pedido, te pido por los que no tienen un plato en esta acción de gracias, que les mandes ángeles que puedan ayudarles no nada más con comida, sino con una palabra, una palabra de fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pues muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Buenita tarde. Amén. Amén. Hasta luego.